hola a todos bienvenidos a mi canal agujas mágicas yo soy anita y hoy os voy a enseñar una manera muy simple y fácil para cerrar los puntos esto ya es mi última fila y ha empezado a cerrar los puntos y en vez de hacerlo de la manera tradicional lo voy a hacer de una manera mucho más fácil utilizando una aguja de corte entonces pongo el último punto en la aguja de corte y con ella entró dentro del primer punto saco la hebra y la deslizó en el punto de la aguja del corte y ahora sacamos el punto de la aguja y a la izquierda otra vez os enseño metemos el corte sacamos una hebra y deslizamos ahora sacamos el punto y de nuevo sacamos la venta de esta manera deslizamos y sacamos y este es el resultado del cierre de esta manera también se está evitando hacer una una fila adicional como con el cierre tradicional no y así espero que os haya gustado de ser así que podéis hacer le podéis dar al me gusta y suscribiros a mi canal para ver más vídeos muchas gracias y hasta la próxima